¡Bienvenido! Este es el momento de comenzar un nuevo camino. Solo cambia tu punto de vista. Es hora de que empieces a hacer historia, tu historia. No te dejes llevar, no mides para atrás. Acompañanos en esta travesía. Porque cada viaje tiene un principio y un final. En el medio un sinfín de anécdotas, memorias y experiencias para apuntar. Nota, entrevista, música, fotografía, deporte y mucho más en este programa. Adentrate a este universo de imágenes y sonidos. Dejate sorprender. Acomodate en tu lugar que ya empieza la aventura a través del objetivo de... ¡Terra Nova! ¡Acomodate en tu lugar! 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 arqueológico que se trata de la evolución espiritual, humana y después el tema extraterrestre. Y bioenergética. ¿Me podrías comentar un poco de qué se trata? Sí, cómo no. ¿Puedo tomar asiento? Puede tomar asiento, sí. Permiso. Sí. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, a través de la arqueología. Yo como marido he estado 51 años casado y más de cuarenta y pico años viajamos a los pueblos más lejanos, donde andan los chicos, los marquianos, en los ríos, en los cerros, comprando piezas. Todo fue pagado, ¿no? Y ahí nos topamos con piezas que no nos parecían tan normal, digamos, normal entre comillas, que tenían que ver con la tierra, ¿no? Por ejemplo, encontramos una estatuilla que para nosotros podría ser un hombre rara o un astronauta que tiene casco, tubo de la boca, zumpo de la pala y también arriba la cabeza. Nosotros nos mudamos, vivíamos en Buenos Aires 10 años, nos mudamos a Villa Gesell. Ahí teníamos la febronía, cambiamos el rumbo. Primero maraconería, después febronía. Sí. Y bueno, y un día viene un vecino a cenar y dice, ¿por qué no haces una explosión arqueológica para el turismo? Y esa gente, teníamos la escuela a una cuadra y media y en el verano hay vacaciones. Entonces nos prestamos ahí la sala y exponemos las piezas. Y la sala estaba vacía. Entonces mi marido viajó a Buenos Aires y casualmente se encontró con un joven, Ramón Sosa, que era esperólogo. Iban a las grutas, ¿no? Y él tenía muchas fotografías de las grutas, láminas enormes. Entonces mi marido hizo paneles y sesionaba la sala con esas fotografías, ¿no? Y aparte, Ramón Sosa decía que él tenía un amigo que estaba conectado con la gente de Júpiter, ¿no? Los comandantes, telepáticamente y físicamente, ¿no? Pero nosotros no lo conocíamos. Después mi marido hacía unos proyectos para que cada persona que viniera al museo y ha vivido o visto algo o qué sé yo, alguna vivencia que anotara. Y nadie anotaba nada. Pero un día venían dos jóvenes, rubios, altos, no sé, no me acuerdo de las vestimentas. Bueno, y dijeron a todos que sí. Pero no querían anotar nada. Entonces mi marido se enojó con ellos. Dijo, yo no soy ni la policía, no, yo soy un nadie que tiene miedo de anotarlo, ¿no? Pero no había caso. Él no anotaba nada. Y quince días más tarde llega una carta de Ramón que dice, a vos te han visitado, Egon se llamó, marido, ¿no? Te han visitado dos comandantes de Júpiter, Mijel y Chalonel, ¿no? Que estaban vestidos así, así, los ojos, pelos, perfectos, ¿no? La descripción, perfecta. Bueno, con eso se habían peleado. Eso fue el primer contacto, digamos, personalmente, el único contacto. Sí, sí, sí. Y después más tarde conocimos a ese señor, ese amigo de Ramón Sosa, era un ingeniero, a casi todo de Pisa, un brasilero, que vivía en Buenos Aires, y se mudó acá a cinco cuadras. Y ahí se formó muchos grupos y, en verdad, mi marido fue preparado para dar chalas en las varias distintas provincias de la Argentina. Ajá. Primero viajamos por la arqueología y después por el tema extraterrestre. Y ahí dan las charlas, ¿no? Ok, o sea que primero empezaron con la arqueología y después se fueron complementando las dos ramas. Sí, la toda cosa. Sí, pero ya, sí, siempre viajamos con la arqueología. Ajá. No, no teníamos tanto, mucho más limitado, ¿no? Sí, sí. Sí, pero viajamos con la, se armaba el museo y se daban las charlas al público. ¿Y cómo llegaron aquí a Villa General Belgrano? Yo tenía a mi madre ya viviendo hace, hace muchos años acá, y queríamos salir de Villa Gesell. Y queríamos ir a Altagracia, pero no sé cómo se dieron las cosas. Acá se ofrecía ese, ese terreno, esa casa. En verdad, hasta hoy no sé cómo caímos acá, ¿no? Ajá. Seguimos con los cursos de Acacio y él estaba contactado con la gente de Júpiter, donde ellos en muchas ocasiones guiaban las clases. Y ahí salieron muchísimas informaciones. ¿Acá en la Villa o en otro lugar? Acá en la Villa, acá en la Villa, a cinco cuadras de acá. Ajá. Sí. Pero, como ellos saben que nosotros hemos terminado un ciclo de 26 mil años, ¿no? A preparar unos seres especiales para recibir informaciones telepáticas, donde no se desfiguran los mensajes, ¿no? Y esa gente recibían mensajes donde ellos siempre nos querían ayudar en la formación nuestra de evolucionar espiritualmente, ¿no? Ajá. Igualmente para la ecología y, bueno, diversos temas, ¿no? Ajá. Y hablándonos a nosotros al corazón, digamos, que tomemos conciencia de quiénes somos, cómo es la Tierra, etc., etc., ¿no? Ajá. Y bueno, ahí ya supimos que los exatreses existían, ¿no? Y después, ahí también supimos a través de ellos que a través de los tiempos traían otras razas acá en la Tierra, ¿no? Ajá. Que algunos fueron preparados genéticamente y otros venían directamente así como estaban, ¿no? Y eso depende también de diferentes niveles. ¿Y hay una conexión también entre la religión? Sí. ¿Cuál es esa conexión o cuál es la conexión que también tienen? Sí. La conexión es así. Hay un creador solo, ¿no? Pero las religiones se han creado para que los sacerdotes ayuden al ser terrestre de evolucionar espiritualmente. Ajá. Pero lamentablemente la mayoría se han desviado de sus caminos, ¿no? No todos. Sí. ¿No? Y bueno, eso es, acá se han aceptado todas las religiones. Ajá. Todas. Sí, sí, sí. Sin excepción, ¿no? Porque lo que es importante es la evolución espiritual. Es muy interesante. Gracias por ver el video. El Centro de Atención Especial Renazada, Villa General Belinano, ofrece el servicio de quino-terapia para toda la región. Bienvenidos a la albecia. ¡Suscríbete al canal! El Centro de Atención Especial Renazada, Villa General Belinano, ofrece el servicio de quino-terapia para toda la región. El Centro de Atención Especial Renazada, Villa General Belinano, ofrece el servicio de quino-terapia para toda la región. El Centro de Atención Especial Renazada, Villa General Belinano, ofrece el servicio de quino-terapia para toda la región. Entonces, yo digo, esa es la meta nuestra cuando llegamos, una vez tomar conciencia de esto, de llegar ahí. Ahora, cada uno tiene su tiempo. Claro. Y también hay personas buenas y personas malas. Sí, dicen que no hay ni buenas ni malas. Porque todos fuimos buenos, tenemos una parte buena y tenemos una parte mala, llamado mala. ¿No? Todos es cuestión de evolucionar y tomar conciencia. Porque no podemos rirnos de uno que está de un menor nivel y hace barbaridades. Y bueno, hemos hecho lo mismo en otros tiempos, hasta que tomemos conciencia y no lo hacemos más. Entonces, cada vez se hace un salto para arriba. ¿Cuál es el fin de los extraterrestres que vienen acá? ¿Hay buenos, malos? Sí, hay diferentes niveles. ¿No? Nosotros llamamos los seres de luz, que son los llamados buenos. ¿No? Pero hay otros, que tampoco no se pueden llamar malos, pero de menor evolución espiritual. Que tratan desesperadamente, digamos, de evolucionar. Son, por ejemplo, los llamados grises. Bueno, el caso Roosevelt, ¿no? Uh-huh. ¿No? Que son seres que han guerreado mucho en el cosmos. Y la Tierra es una zona de libre albedrío. Ajá. Entonces han venido del cosmos gente, porque estaba permitido de otros niveles. Y podrían hacer acá lo que quisieron. Entonces venían acá al planeta unos platitos con ojos negros grandes, de menor evolución espiritual. Pero esa gente habían guerreado mucho en el cosmos. Y habían perdido todo su amor y sus sentimientos. Y físicamente se han degenerado. No pueden reproducirse. Y se están extendiéndose. Entonces se le hicieron a tres para renovar su raza. Llegaron a aquel planeta, tomaban contacto con el gobierno norteamericano. Le trajeron fórmulas para ganar las que eran más prontas, químicas, biológicas. Y una fórmula para hacer tipo de nave. Y creían que se pedieron que si podían hacer pruebas genéticas con la gente. Nadie fue consultado. Pero lo hicieron. Son ellos que hicieron las abducciones, llevaron las tres a los naves, hicieron análisis, etc. Sacaron agua de la pileta, la sangre de la raja, los órganos de los animales. No lo hacían por maldad, sino todo para salvar su especie. Ahora se dice, si ellos se toparían con nosotros, lo que no hay que tenerlos es miedo. Porque miedo baja las defensas. No hay que involucrarse con ellos. No hay que mostrar tres pruebas. Porque ellos se aprovechan de esto. Si no hay que decirlo, nosotros estamos en la luz. Nosotros. Y decir, a pedir a ellos tres veces, preguntar. ¿Ustedes están en la luz? ¿Ustedes están en la luz? ¿Ustedes están en la luz? Y esa gente se retiran. Porque se dice que esa gente hace rato se tuvieron que retirar del planeta. Pero su tiempo acá en la tierra, porque su tiempo en la tierra ha terminado. Pero todavía seres que se han escondido en carreras. Creo que había escuchado algo incluso de que había seres extraterrestres todos en cavernas. Sí. Metidos bajo tierra. Sí. Y que hay colonias y demás. Sí. Y después había escuchado algo de los lagartos o algo así. Bueno, esos también hay. Esos también hay. Se dice que esos son más agresivos y esos directamente pueden reencarnar en los seres humanos. Sí, los otros no, pero estos sí. ¿Qué es lo que te ha atrapado más de todo este mundo? ¿Qué es lo que a vos te ha motivado a seguir adelante mostrando todo lo que fue sucediendo con la arqueología? Y bueno, este mundo que mucha gente no lo conoce. Bueno, en verdad, el trabajo de esto, yo lo siento, es de dar unas pistas a los seres que quieren, porque no todos quieren, ¿no? Y que existen otras cosas, ¿no? Que tienen que cambiar con su comportamiento. Porque más rápido uno toma conciencia de lo que está sucediendo, que uno de repente puede cuidar más la naturaleza, no lastimarlo, ni los árboles, ni los animales, respetando a todos, respetar a los seres humanos. Y todo eso, más uno evoluciona. En verdad, todo eso es el tema de la evolución espiritual. Sociedad Anónima Unión Ganaderos de Canals, 10 de abril de 1930, 10 de abril de 2015, 85 años de nobles principios. En verdad, todo eso es el tema de la evolución espiritual. En verdad, todo eso es el tema de la evolución espiritual. En verdad, todo eso es el tema de la evolución espiritual. ¿Qué es la bien noche? ¿Nosotros somos ya extraterrestres? O sea, no somos de acá de... No, no somos extraterrestres Digamos, la Tierra estaba en un principio y nosotros llegamos Sí, sí, sí Nos llaman los hermanos menores Y ellos se llaman los hermanos mayores Nos cuidan de alguna manera Hoy día ya hemos desarrollado tanto la técnica Y con todas las bombas nucleares Eso afecta todo el planeta y el cosmos Entonces, y la Tierra si se destruye Bueno, ya no queda nada de esto Y eso no es su propósito Su propósito es de ayudarnos Y se dice, por ejemplo, hay un libro de Bárbara Marcillac Tierra Que dice que desde hace llenos de tiempos Están preparando la Tierra Como una biblioteca viviente Porque estamos muy afuera Para alcanzar gente que viene de afuera Del sistema nuestro Pueden llegar acá a la Tierra Y en el futuro van a llegar acá para buscar informaciones Porque en todo quedan informaciones Lo que sea Hasta en las rocas, en todo quedan informaciones Todo queda impregnado ¿La tecnología es buena entonces? Sí, es buena Pero hay, es muy buena Pero hay un desequilibrio No va con la espiritualidad Por eso descuidan el planeta Ahora ya empiezan a darse cuenta Porque los hielos, los terremotos, los aguas, las sequías Todo eso son los resultados de nuestras maniobras acá en la Tierra Ya en los libros antiguos Acá hay que ir nomás Ya en Ramayana, Amarata, Talampaya, La Rioja ¿Lo conoces? Sí Ahí ya están los ¿Lo ves? Que están bajando del cielo con animales Y eso viene de la Tierra Bueno Susi, creo que me has metido dentro de un mundo Bueno, espero que mucha gente pueda venir y se acerque acá al museo y lo descubra Porque realmente creo que más allá de que uno pueda compartir o no Es muy interesante poder abrir un poquitito la visión que tiene cada uno Y crecer, ¿no? Y aparte se habla bien sobre la bioenergética El alma, las chakras, el aura, la reencarnación Todo eso se explica detalladamente para que la gente tome una visión, digamos Cómo es, cómo es, cómo llegamos a hacer lo que queremos ser en el futuro Yo fui aportizado como evangelista Sí Pero cuando entré en ese tema, soy universalista Porque todo es uno Porque todo es uno ¿Hay algo más que quieras contarme? ¿Hay algo más que me quieras decir antes de despedirme y seguir mi viaje? Un día llegan dos jóvenes Generalmente son jóvenes, son siempre jóvenes y muy lentos Y uno jocoso, fuera de sus cabales de alegría y el otro muy serio Y yo estoy conversando con él serio Y de repente le digo algo, lo que nunca había dicho a nadie Digo, usted es un extraterrestre Y no jamás miente Él no me miraba más así Miró para allá Pero no me dijo ni sí, ni no Yo digo, verdad, tenemos que cambiar los roles Usted me habla y yo escucho Porque quién soy yo Y él me dice, quizás no otra oportunidad Y cuando él sale por la puerta dice, en cada esquina hay una experiencia Claro, si yo estoy la primera vez acá, yo digo hoy día, en cada paso puede haber algo Yo comento muchos, también avistamientos que tuvimos acá directamente tras nuestra casa En el año 97, 97, de día Pasó mi hijo que vivió acá al lado, bajó con su señora Y dice, salgan, salgan rápido Y en ese día estaba la locutora de Canadosa Mercedes de Córdoba a casa Salimos y vimos a pasar una nave mara del color verde o color Parecía que tocaba el suelo y parecía que podíamos tocar con la mano Él habló, no pudo llamar, pudimos salir y todavía lo vimos a pasar Pero si él no nos llamaba, no nos enteramos Nosotros vivimos entre los árboles Y no podíamos verificar qué forma que tenía Pero la gente del pueblo comentaba que una esfera Y en el medio tenía tres triángulos Mira, qué lento y qué bajo que iba Quiere decir que fue una visión masiva, digamos Entonces le da... Sí, sí, sí Le da que debilidad, digamos Sí, sí, sí Que a veces uno puede despreer Sí, sí, sí Se transportan también en esferas muy preciosas Sí Que pueden ser de todos los tamaños como ellos quieran Y por qué no se muestran a la sociedad Porque no lo creen No lo creen Por ejemplo, si él es un extraterrestre Y dicen ante la cámara, el televisor Yo soy extraterrestre No lo creen Así sucedió hace años Que había un reportaje Y uno decía de repente Yo soy un extraterrestre Y todo jajajaja Y bueno, no lo creen Pero hay miles de extraterrestres que vienen entre nosotros Ustedes pueden estar sentados o parados en cualquier lugar Instalados en extraterrestre Al bajar de su planeta Han tomado nuestro físico Porque ellos se pueden transformar en lo que ellos desean Puede ser ser humano, animal, lo que sea Puede ser vecino del tuyo Un empresario Cualquiera puede ser Para ayudarnos con su luz Con su energía Ah, claro Por esa razón A veces en lugares muy oscuros Digamos, oscuros Digamos, en nivel espiritual De repente se muda uno de un nivel espiritual más alto Y con su energía ayuda al resto de la población evolucionar Un gusto, Susy Bueno Y espero que pronto nos volvamos a ver nuevamente Cómo no Sigo mi viaje Sí, sí Hasta luego, Susy Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.